Santa Teresa del Niño Jesús, podríamos decir que es el polo opuesto a muchos de los valores o antivalores que rigen nuestro mundo. Porque el mundo nos habla de buscar grandezas y de imponer la propia voluntad, y de no confiar en nadie ni en nada, sino únicamente en las propias fuerzas. Y el mundo actual nos habla también de creer únicamente en lo que podemos verificar, en lo que podemos contabilizar, lo que supone un lucro o una ganancia. Frente a ese planteamiento del mundo, Teresa del Niño Jesús es exactamente lo opuesto. Porque frente a tanta arrogancia, ella propone el lenguaje de la humildad y de la sencillez. Frente a tanta astucia, propone el lenguaje de la transparencia y de la simplicidad de corazón. Frente a tanta suspicacia, ella propone el lenguaje de la confianza, sobre todo de la confianza en Dios. Y frente a la idolatría de las cosas de esta tierra, Teresa del Niño Jesús propone que descubramos nuestro tesoro en el cielo. Su lenguaje puede resultar incluso incómodo para algunas personas, porque es un lenguaje sorprendentemente simple. Y las cosas que cuenta, por ejemplo, en la historia de su vida, que se llama historia de un alma, las cosas que allí relata, no son grandes batallas, ni grandes descubrimientos, sino más bien lo más simple, lo más cotidiano, lo más cercano a la vida misma. Por eso, puede resultar sorprendente que se haya declarado a Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita, como mucha gente la llama, se la haya declarado como doctora de la Iglesia. Esa expresión, doctora, viene del latín doctor, que quiere decir el que enseña. Es el verbo dochere, dochere es enseñar, de ahí viene la docencia, y de ahí viene doctor. Pues Teresa del Niño Jesús es doctora de la Iglesia. Podríamos decir que ella es un recordatorio permanente de la grandeza que tiene el Evangelio, en su más pura simplicidad. Teresa del Niño Jesús es como un llamado a eso que hoy, incluso muchos psicólogos, están buscando y están planteando. ¿Te acuerdas que nos hablan del niño interior? Porque nosotros, en nuestra manera de vivir, hemos aplastado la infancia, no sólo por tantos niños que son abortados, no sólo por tantos niños abandonados o maltratados, hemos pisoteado la infancia, porque hemos pisoteado nuestra propia infancia. Porque se nos ha olvidado ese aspecto fundamental de la vida humana, que nunca debería abandonarnos. Jesús mismo dijo, si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No se refería, por supuesto, a lo caprichosos que pueden ser algunos niños. Tampoco se refería a la ignorancia, a la falta de conocimiento, quiero decir. Jesús se refería a esa actitud fundamental que proviene de una verdad muy profunda. Yo no me hice a mí mismo. Mi existencia es un regalo. Y como es un regalo, entonces he de aceptar cada cosa en la vida dentro de esa preciosa lógica del regalo. Y eso es entrar en la escuela de la infancia espiritual, la misma que predicó y que vivió Santa Teresa del Niño Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!